Pues, señoras y señores, muy buenas de nuevo. Estamos viendo a Mara Rodríguez, que es la reina saliente. Hemos cambiado de posición y va a hacer un desfile ya último como reina de la Federación de Peñas 2018. Estamos a punto de conocer la reina 2019. Enseguida vamos a mostrar ya, porque están las autoridades y el presidente de la Federación de Peñas en el escenario ya para escuchar la lectura que será leída por el secretario de la Federación de Peñas. Ahí la vemos a Mara Rodríguez despidiendo este reinado que le ha durado todo el año 2018 y hasta la fecha de este 2019. Pues ahí con chulería y con elegancia, como tiene que ser. Aquí la vemos a Mara Rodríguez que se despide ya. Y el presidente de la Federación le va a hacer entrega ahí de ese ramo agradeciéndole ese reinado del año 2018. Bueno, como decíamos, el presidente que ya lo hemos citado, Alfonso Morales, y está en el escenario Carmen González, delegada de promoción de la ciudad de Córdoba. José María Bellido, candidato a la alcaldía de Córdoba por el Partido Popular. Y por supuesto las 13 candidatas que hemos visto en directo, cada una de ellas con su arte, con su gracia, con su elegancia y con su saber estar en esta elección de la reina Federación de Peñas 2019. Y ahí sube el secretario a su ritmo y, por supuesto, con los nervios de las 13 candidatas que estarán ahora mismo a flor de piel para escuchar al secretario. En la ciudad de Córdoba, siendo las 14 horas del 17 de marzo de 2019, en el Salón Liceo del Real Círculo de la Universidad de Córdoba, el jurado de la Reina Federación de la Universidad de Córdoba, está una nueva simpatía y la abrenancia, compuesto por don María Montes, doña María José Alcalde, con Pablo de la Universidad de Córdoba, con los miembros de la jurado. Gracias. ¿Quién será la reina? Silencio absoluto. Pues vamos a comenzar a conocer a las agraciadas. María Ángeles Fernández. Primera banda. La señorita María José, Carmen González, hace entrega de la banda. Y el sombrero que no falte. Pues primera elegida que conocemos en esta elección 2019. El aplauso del público. Simpatía. Vamos con la elegancia. Noelia Durán Moro. Pues estaba justamente al ladito nuestro. Elegancia, que entrega a banda a Carmen González y José María Bellido. El sombrero. Y Alfonso Morales, presidente de la federación, que hace entrega de ese ramo de flores. Foto para el recuerdo. Dama elegancia. Aquí la vamos a ver cerquita. Me imagino que muy contenta, ¿no? Sí, muy contenta. ¿Te lo esperabas? No, no lo esperaba, la verdad. Bueno, luego hablaremos con ellas. Eva María Ruiz Mateo. Entrega a banda, Carmen González. Segunda dama de honor. Ya queda muy poquito para conocer a la reina. Sombrero José María Bellido y Flores Alfonso Morales. Este es el aplauso del público y el aspecto del Salón Liceo en el Real Ciclo de la Amistad. Bueno, ya va quedando menos. Lorena Quiles. Lorena Quiles. Primera dama de honor. Entrega a banda, Carmen González. Y vamos a conocer de un momento a otro. Bueno, primero vamos a seguir con la primera dama, José María Bellido. Entrega a su sombrero y Alfonso Morales, Ramo de Flores. Bueno, van cargaditas estas candidatas. Y ahora sí. Después de la foto, vamos a conocer ya a la reina 2019. Vamos a hacer la entrega de la dama de la sombrero y el tramo de Flores para la reina de la federación. Atención. 19 para la señorita Ángela Espejo Baena. De la peña de los cachorros. Ahí la tenemos. No me lo creo. Es lo que hemos podido leer en su gesto. Y Amara Rodríguez haciendo entrega de ese sombrero que le designa como reina de la federación de peñas 2019. Efectivamente, Flores y sombrero es difícil. Bueno, pues ahí vemos recibiendo la banda y la felicitación de Carmen González como reina de la federación de peñas 2019. Ramo de Flores y también recibiendo la felicitación de José María Bellido. Y momento para inmortalizar esta elección de la reina del público que aplaude el veredicto del jurado. Bueno, pues ahí Aurora Barona entregando más obsequios a la primera y segunda dama. Premio SEM Metálico. Ya saben que viene muy bien. Y esta es la estampa que estamos viendo en el escenario. Vamos a... Si podemos hablar con... Y ahí vamos a ver... Simpatía y elegancia también, claro que sí. Ahí tenemos las cinco elegidas. A continuación permite la edad entrega de una tercera regalo de un coche. En esta elección 2019. Bueno, ahí estamos viendo... Hemos llamado con la mirada para ver si podemos escucharle lo contenta y emocionada que estará en este momento la reina. Y con esto terminaremos nuestra retransmisión. Bien, pues a continuación también se le va a hacer entrega de un bus fotográfico para la reina de la federación donado por Carmen Sae y Manuel Velasco, que son fotógrafos. Y hace entrega Carmen Sae. Bueno, pues otro de los premios que va a hacer entrega, un bus fotográfico para esta guapa reina. Y también se le va a hacer entrega de un traje de flamenca. José María Avellido. José María Avellido. Que le hace entrega. Que le hace entrega. Su traje también, la misma gloria. Su traje precioso, a su parte de la reina saliente. Bueno, estamos al lado de Carmen González, delegada de promoción de la ciudad. Carmen, muy buena. Muy buena. Muy bien, la verdad que es una maravilla tener a estas 13 chicas que quieren representar los valores de la ciudad. La Federación de Peñas, que es la función que tiene la reina, el representar a la Federación de Peñas y las tradiciones de nuestra ciudad. Así que vemos que hay relevo para las peñas, así que encantada. Muchos niveles que hemos visto. Vaya que sí, son niñas preciosas, que además vienen representadas con una por una peña. Peñas de muchísima soledad en nuestra ciudad. Así que muy bien, muy bien. Enhorabuena a la Federación de Peñas. Muchísimas gracias por atendernos. Estamos en plena ceremonia de entrega. Ahora intentaremos hablar con más protagonistas. Vamos a hablar con José María Bellido. Muy buenas. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo has visto la gala? Pues mira, una gala, como todos los años, muy interesante. Con una mujer que representa la belleza cordobesa y también la inteligencia cordobesa y a todas las peñas. Y la verdad que con un nivel que cada año se supera. Muy bien. ¿La tradición que nos falta en Córdoba? Bueno, por supuesto. Esta es una cita anual que ojalá no se pierda. Que el nivel que hemos visto año tras año, y este año no ha sido menos, pues va subiendo. Hay una competencia sana entre las chicas, hay una competencia sana también entre las peñas. Y es una tradición que vamos a mantener seguro por mucho tiempo. Muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. Bueno, pues las palabras de José María Bellido. Y el presidente de la Federación de Peñas, que se va a dirigir. Pues muchas gracias, señora presentadora. Amigos, amigas, muy buenas tardes. Es un placer nuevamente contar con toda la vuelta a la secuencia. A mí me gustaría hablar con la reina. Pero no me quiero saltar el protocolo ni el protagonismo ahora mismo del presidente de la Federación de Peñas, que es que se está dirigiendo al público. ...la elección de nuestra reina y sus damas del año 2017. Felicidad a las 13 participantes, por supuesto. Todas eran vencedoras de ser la reina. Tenemos 13 reinas. En el año pasado tuvimos 12 reinas. Felicidad, por supuesto. Bueno, un color especial el que tenemos en el escenario con las 13 concursantes. Ya tenemos conformado este cuadro de la reina, damas de honor, simpatía y elegancia de la Federación de Peñas. También quiero agradecer la presencia siempre. Pues se desespera un año duro. ...de cada uno de los altos que hemos desarrollado desde el año 2016, como es a Mámen González, nuestra querida presidenta de promoción de la ciudad. Nunca nos ha fallado ni nos fallará. También a José María Rejido, la compañera del sitio del Grupo Municipal Popular, que también sirve una compañía de todos lados. Deciros que estas son las que nos hicieron. Estas son las personas, estas son las hombres, las mujeres, que nos reunimos en nuestro rato de Dios, que siempre es lo que fue, que siempre es lo que digo, para comentar la alegría, para comentar la sencillez, la nobleza y la humildad. Que son unas características, que yo siempre digo, que las llevamos a la... Pero no solo a la gente, sino por lo que hacemos así. Y todo lo que la formamos, todo lo que vivimos... Las palabras de Alfonso Morales... ...seguimos siempre así. Vivir por nuestras tradiciones, vivir para nuestra cultura, vivir para nuestra gente, vivir para nosotros. No quiero tener más, son las 20 libros, largas, los estómagos, mis investigaciones para todo lo que habéis participado, para todo lo que habéis exigido, pillado el plazo, a la nueva actividad que tenemos. Vamos. Se nos lleve el próximo 31 de marzo, en nuestra iglesia de los Paz, en el que regalaremos la 28 de satisfacción de la salida, de la afirmación del Pérez Correo. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a acercarnos a la reina. Esperemos. Ven aquí. Ven, ven, ven. Vamos a darle la enhorabuena a esta reina que tenemos. Quédate ahí, quédate ahí. Bueno, Lorena eras, ¿no? Ángela, perdón. Me imagino que muy contenta, ¿no? Contentísima. No me lo esperaba para nada. Una sorpresa buena. Bueno, pero te lo has trabajado y te has presentado para ser la reina, una merecedora reina que tiene mucho trabajo por delante. Sí, nos queda un año de mucho trabajo, de mucho... Estoy muy nerviosa. Está muy nerviosa. Pues muchísimas gracias. A disfrutar del momento. Muchas gracias. Bueno, pues nosotros, con las palabras de la reina y este pase que van a hacer, último pase ya sobre la pasarela de esta elección, ponemos el punto y final a la elección de la reina de la Federación de Peñas 2019. Ahí las estamos viendo sobre la pasarela y recibiendo ya el aplauso de todas las personas que se han acercado hasta el Real Círculo de la Amistad para vivir en directo esta elección de la reina 2019. Y con esta imagen, señoras y señores, esto ha sido todo. Ya saben que nos deben de seguir a través de Facebook, por todas las redes sociales que estamos, como Córdoba TV, y pueden volver a ver la gala cuantas veces lo deseen. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias y, por supuesto, por la atención prestada. Hasta la próxima. Adiós.